Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Iris Gutiérrez, muchas gracias por ver mi video, espero que lo disfruten. Ya tengo listo un tip pegado en mi uña natural, también previamente lo limé de las orillitas para que quedara un poco más delgado en la punta. Voy a utilizar Albonble de colección Naturel y Valenti de colección Inspire. Voy a realizar técnica de reversa. Primero y paso muy importante, voy a colocar dos capitas de Active únicamente en mi uña natural. Voy a realizar técnica de reversa. Voy a colocar una primera perla en la unión de la uña natural con el tip. La voy a acomodar hacia los laterales. Siempre yo aplano muy bien, sobre todo en la unión del acrílico con la uña natural. Tratando de desvanecer lo más posible y al mismo tiempo dándole forma a la almendra. De manera pronunciada. Ahora voy a completar mi almendra con otra perla en el área de cutícula, cuidando siempre de no tocar la piel. ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy importante observar por todos los ángulos mi aplicación para verificar que no falte acrílico en alguna zona. Ahora voy a colocar Valenti en el resto del cuerpo de la uña. Voy a llevar muy bien anclas de tensión. Y lo voy a barrer hacia la punta. Voy a completar con otra perla. Como este acrílico es sólido, no voy a encapsular esta base. Así que le voy a dar el grosor necesario con puro acrílico de color. Una vez que seco mi base voy a trabajar. Voy a colocar con mi máquina devastadora o pulidora. Primero en el área de la almendra. Primero en el centro y poco a poco voy acercándome al área de cutícula. Voy a continuar con la punta. Me recomiendo siempre dejar un poquito más alta el peralte de la almendra para que a la hora de poner color resalte el área definida sin ningún problema. Enseguida voy a comenzar a limar con lima grano 100. Los laterales, la superficie y la punta. Después con lima esponja voy a pulir toda la superficie, no olvidando laterales y punta. Voy a utilizar mi líquido Rinsage y una gasita para limpiar muy bien y quede totalmente libre de polvo. Voy a utilizar mi líquido Rinsage y una gasita para limpiar muy bien y quede totalmente libre de polvo. Voy a utilizar mi líquido Rinsage y una gasita para limpiar muy bien y quede totalmente libre de polvo. También voy a utilizar mi líquido Rinsage y un líquido Rinsage y una gasita para limpiar muy bien y quede totalmente libre de polvo. Voy a utilizar mi líquido Rinsage y un líquido Rinsage y otra gasita para limpiar con polvo. Voy a colocar mandari, una perla medianita, esperando que tome un poquito de consistencia y comenzamos a abrir el pétalo aplanando de un lado, la otra perla es el mismo proceso. Voy a utilizar una gotita de camelí muy húmeda, para darle un poquito de color rosa al centro. Luego, coloque otra perlita de mandari, de igual manera la voy a aplanar hacia los laterales, dejando el centro difuminado. Vuelvo a colocar camelí muy húmedo, para colorear un poco más el centro. Ahora con Juni, voy a realizar otra flor. Voy a abrir el pétalo. De igual la segunda perla. La colección Dossiur son colores pastel. Aquí estamos utilizando tres colores, que es el naranja, mandari, Juni, amarillo y también utilizaremos Berlín, que es verde. Coloque otra perlita para completar la flor. Y de igual manera, como hice con la flor naranja, voy a colocar camelí, para darle un tono rosa al centro. Voy a colocar más perlas, para elaborar más pétalos. Del mismo tono amarillo. De igual manera, con técnica acuarela, voy a volver a pintar el centro. Coloque una perlita de camelí, para simular el centro de mis dos flores. ¡Gracias! Amén. 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 Ahora coloque una perlita de berlín. Y este es un verde pastel. Voy a elaborar una hoja Coloqué la perlita, la jalé Y la partí por el centro con el mismo pincel Me voy a auxiliar con el empujador de cutícula Para darle textura a mi hoja Y con acrílico olivo También en técnica de acuarela Voy a oscurecer un poquito más el verde Que está más cerca de la flor Voy a realizar otra hojita También utilizando la misma técnica y colores Música Con una pluma de esmalte negro Le voy a colocar unas mini grequitas y puntitos Música Voy a colocar cristal soroski Música Voy a utilizar resina Música Música Siempre esperen a que seque muy bien su resina Antes de colocar el gel determinado Música Yo les recomiendo Verificar las piedras Que las piedras estén muy bien pegadas Música Ahora De nuevo voy a colocar Solo una capa de active Cerca del área de cutícula Música Y por último Mi gel cefini Música Para darle el brillo extremo Música Música Si vas a colocar Brillo sobre la flor 3D Te recomiendo que lo hagas muy ligero Para no Eliminar la textura Música Y metemos a curar en lámpara Música 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 Espero que les haya gustado Y lo lleven a la práctica Nos vemos para la próxima Chao Música 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 Música